¡Florimar! ¡Ahora sí! ¡El Perú se pone a bailar! Y es el pasito, es el pasito fuerte Y otro pasito fuerte Oye si estás en casita, ahí con tu cervecita Baila, goza con la bella, flor y mar Arriba y arriba y arriba Palmas arriba las mujeres, palmas arriba los balones Hoy estamos en el concierto en vivo, vivo, vivo Y lo cantamos Mi vida, mi mundo eres tú El agua que calma mi ser ¡Fuerte! De día tu calor me das De noche oscura a luz que va Iluminando mi camino ¡Como! Mi vida, mi mundo eres tú ¡Flor y mar, flor y mar! El agua que calma mi ser De día tu calor me das De noche oscura a luz que va Iluminando mi camino Jamás Jamás ¡Cabezé! Podré olvidar Jamás Tu forma de amar De día tu calor me das De noche oscura a luz que va Iluminando mi camino Y desde Doble L Estudios Luis Ángel Maita Vamos a bailar Vamos a gozar Y a las chicas solteritas ¡Como se mueve! Comito Estudios Desde la ciudad de los vientos Juliaca Y esa muertecita La vuelta La vuelta La vuelta La vuelta La vuelta Y el pasito sureño Con flor y mar Quisiera ser Quisiera ser sienta Para no ver más ¿Qué dice? Ser como una piedra Y no sentirte a mí Así Lo que estoy sintiendo Por quererte a ti Ay, lo que estoy sufriendo Por amarte a ti Quisiera ser sienta Para no ver más Sin llorar Ser como una piedra Y no sentirte a mí ¿Qué dice? Ay, lo que estoy sintiendo Por quererte a ti Ay, lo que estoy sufriendo Por amarte a ti Y para la gente de Bolivia Nuestros grandes hermanos de Chile Argentina La fecha Flor y mar Ya está en tu corazón Báilalo, báilalo Palmas arriba Con los brazos arriba Para los grandes amigos Para Wemble Internacional Para Estudios Ready Y a moverse Y a moverse Maybelo Ey, los palmas 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 Ey Me conocí tan solo Tengo tu teléfono Mi corazón Me pide Grito Llámalo ya Diga por qué Siempre que llamo Suena ocupado Hace dos horas Que estoy llamando Y no puedo más ¿Qué dices? ¿Por qué No contestas? Otra vez ¿Con quién Estás hablando? Si oír Quiero tu voz ¿Qué dices? ¿Qué dices? Si oír Quiero tu voz Contesta ¿Por qué no contestas? La cumbia La cumbia que te hace bailar Así, así, así Oye, la gente culiaca ¡Muédase! ¿Por qué no contestas? ¿Qué dices? ¿Con quién Estás hablando? ¿Qué dices? Si oír Quiero tu voz Si oír Quiero tu voz Y a esa vueltecita Para toda la gente hermosa en la selva central Vamos a bailarlo Muévase, muévase La bella Flori Mar La bella Flori Mar Hey Santiago, hey Santiago, hey Hey Santiago, hey Santiago, hey Así salú, salú Hoy en este gran concierto es vivo, vivo, vivo Y seguimos, seguimos